Música Lo primero Nico, felicidades por la victoria contra el Marbella Otra final que hay que jugar Si, la verdad que si, nosotros no podemos hablar de otra cosa que no sea final Somos conscientes de que quedan al 6 hondadas Y que cada partido nos tenemos que encarar como hacer una final ser tratada Es una presión añadida que tenemos Pero bueno, que hay que aprender a convivir, a convivir con la situación Y yo creo que hasta ahora mismo pues estamos en esa línea No sé si sabes si el Betis es un equipo que cuando juega afuera Solo ha marcado 5 goles en lo que llega de temporada y solo ha ganado un partido fuera 5 goles y ha ganado un solo partido, 0-1 y 0-8 Esperemos que sigan con esas estadísticas, la mejora que sea en la partida del sábado Pero bueno, las estadísticas siempre he dicho yo están para romperse Esperamos que no se rompan esta semana Porque entre otras cosas nosotros somos conscientes de lo que nos van Nos van muchísimo, son tres puntos importantísimos Para intentar poder conseguir el objetivo que tenemos marcado Y los jugadores no saben Yo les decía yo que nosotros tenemos que perder, con los equipos tenemos que perder, en teoría Pero con los que hay que ganarle hay que ganarle, evidentemente Y con nuestra cabeza o con nuestra mente eso nos pasa El que consigamos esta victoria contra el Betis ¿Qué peligro tiene un rival como el Betis? Pues peligro que entraña a todo equipo filial Un equipo joven, un equipo que le da vuelta hasta el balón Con muchos criterios, son gente joven, rápida, con muy buen nivel desde el punto de vista técnico Y que además es un filial por lo típico porque además trabaja, mete en el pie Son gente ya que con experiencia, uno de ellos en segunda vez Incluso en categoría superior Y eso va a conllevar a que el partido sea, pues bueno, en principio complicado como todo Pero nosotros hemos entrado con una inercia positiva Hablaba con los jugadores antes con ese entrenamiento muy bueno Y ahora tenemos que, o tenemos, tenemos que darle continuidad a esa racha que lleva mejor Una racha buena, de juego, de resultado Y en esa línea debemos de continuar hasta el final de temporada ¿Tienes un problema ahora? Bendito problema, ¿no? Porque en la delantera se acumulan tres jugadores que tienen gol Sí, además yo creo que eso es bueno Vamos, yo como entero ya me gustaría tener todo disponible toda la semana Que luego me calentar la cabeza en saber o intentar acertar con la gente que tiene que jugar Esta semana arriba sí que vamos a tener, digamos, pólvora, por decirlo de alguna manera Y a poco de que seamos capaces de, bueno, de que Benítez esté bien Que sí que me preocupa por la molestia que tiene mi alistio Que bueno, que entiendo que va a ser duda hasta el mismo sábado, en teoría Lo demás, Wolfic anda con una sobrecarga un poquito en el gemelo también Pero el resto prácticamente están bien, ¿no? Entonces yo creo que es lo mejor que nos puede pasar en el estado Poder contar con tal mantilla y luego ya poder sacar los que nos hicieron la oportunidad ¡Gracias!